Hoy estoy en uno de los efectos trampa más heavys que he visto nunca. Ya sabéis que los efectos trampa son estructuras abandonadas donde los animales quedan atrapados y terminan muriendo. Pues mirad lo que me he encontrado, un montón de cráneos de gato como este, ¿vale? Aquí veis los colmillos y mirad lo que estoy encontrando. Muchísimos huesos, ¿vale? Un conejito vivo. Buah, mirad esto, qué pena, chavales. Un conejo que ha muerto hace poco, se está descomponiendo el cadáver. Y vamos a intentar sacarle de aquí cuanto antes. Bueno, chavales, pues ya lo he conseguido capturar. Aquí está, voy a hablar bajito para que no se asuste. Ahora lo voy a sacar de esta balsa infernal y voy a ver si encuentro algún sitio adecuado para liberarlo. Bueno, lo voy a dejar aquí, que hay un montón de zarzas para que se esconda, ¿vale? Mirad, se ha puesto a comer. Se ha puesto a comer. Mirad, 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 se ha puesto a comer.